Muy buenas a todos, hoy estamos hablando de un nuevo juego de Android llamado Ramen Celebrity Como vemos está loggeando a través del Google Play Y vamos allá Está cargando Iniciamos sesión Esperamos un pelín Y nos dice que lo cliquemos en la pantalla para comenzar Perfil 1 Y luego tape hair, comenzamos Perfil 1, perfil 2, perfil 3, vamos a por el 1 Vamos a recompensa diaria, cerramos Y le damos a nuevo juego Voy a abrir, elegimos el que queramos Y comenzamos Cargando Bien Elegimos al personaje Tape the customer Y ahora Verag the bowl Verag the ramen Echamos más Echamos la sopita Y se lo damos Ahí nos da el dinero La bebida La tenemos y se la damos Y nos da más dinero Seleccionamos el chisme para limpiarlo Y se limpia aquí O tirarlo para la basura Eso es defecto Vale Cogerlo así Vale Listos Vamos allá Primeramente le damos a la tapita Y vamos haciéndolo Ah, nos dice que quiere esto no Dependiendo de lo que nos pida Nos pide 2, 1, otro Vamos a ver Vamos a ver No, primero esto Esto Uno Y otro Ahí lo tenemos A las come ahí Vamos a hacer otro más de estos Aquí Uno Otro Aquí tienes Un drink Me olvida Se me va a enfadar Y ahí se me fue ¿Vale? Seleccionamos Y vamos aquí A Coca-Cola Como coño encierro yo ahora esto vale, dando la bebida pues vamos a ver esto fuera, ah no esto podemos hacer, acá nada, vamos a jugar un trapito vamos a jugar en el personaje rida, vamos a darle aquí para que no se enfade rida por aquí rida por allá stock vamos a comprar huevos compramos huevos ya tenemos un huevo de huevos y vamos a ver si hacemos wines esto por aquí y bebida vamos a darle otra vez aquí para que no se enfade cogemos y si quiere esto ah, no tenemos stock tenemos que comprar más espagueti tenemos espagueti tenemos el personaje, bebida comemos cada vez se va haciendo más lento seleccionamos vamos a coger un platito tenemos que ir al stock comprar cerramos y no tenemos carne así que va a tener que esperar ahora sí uno otro echamos esto fida aquí vamos a ir a bebidas vamos a darle otra más de este para aquí para el notas para que esté contento cogemos esto cogemos otro platito venga carne aquí ahora vamos a junto de las notas esto 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 aquí vale poco a poco se le va cogiendo el tranquillo cogemos y vemos ahí a la anciana lo mismo cogemos aquí stock vamos a ir pidiendo esto y esto y bebidas vamos a darle aquí una Coca-Cola vamos a hacer que generen vamos aquí a las notas y bueno cada vez va más rapidita la cosa cogemos la sopita venga ahí tienes bebidas y vamos a hacer uno de estos por aquí cogemos esto quizás tienen algunos tenemos a la anciana vamos a darle una bebida y ahí tiene su Coca-Cola ahora lo vamos haciendo más rápido no sé cuándo se completará el nivel exactamente nos dice que le damos otra bebida vamos a ver otra bebida que es una Coca-Cola vamos a esto vamos a pedir todo cost venga cerramos el stock le damos aquí venga dos de estos sopita y pati vamos a ver con la siguiente gracias gracias un saludo y sopita pati perfecto ahora tenemos a estar por más clientes igual mío ahí vienen notas estamos recogiendo pide una bebida ahí tienes tu zumito otra vamos aquí a esto y venga ahí tienes tu ramen otra notas más vamos a darle esto por aquí la bebida nos pide aquí recogemos y recogemos vamos a ir al stock necesitamos dos de estos ya comprando venga perfecto ahí tenemos ya y vamos a ver nos pide aquí un par de estos usted vaya tal esto por aquí vaya para que quiere la señora otro y para aquí y que le demos una Coca-Cola quiere la señora ahí tiene su Coca-Cola recogemos vamos a ir echando carne esto uno otro aquí para ahí venga y no bebida que diga para aquí vamos a hacerle otro por aquí vamos a hacerle otro por aquí vamos a pide con dos huevos ah faltaba un huevo cojones mierda le di dos veces vamos a estropear una bonita comida bebida esto que necesitamos esto que necesitamos venga rapidito ven por aquí a la señora uff vamos a hacerle una Coca-Cola y y quede con dos carnes otra Coca-Cola por aquí se pone a hacer esto Coca-Colas como que no malo es cuando se van acumulando las cosas que va poniendo la cosa chonga un zumito ahí tiene su zumito gracias bien ya hemos recuperado por lo menos un poquillo cogemos y ahí tiene bebida y podemos hacer otra bebida más cogemos el platito y venga los huevos vamos a ir a comprar venga a comprar y cerramos esto por aquí esto que le sirve aquí por aquí ay mierda le falta esto tipo de bebida Coca-Cola por aquí que se ponga hacer otra más por aquí le encargamos esto por aquí los huevos esto por aquí vaya un par de huevines por aquí por aquí por aquí y recogemos recogemos y recogemos por el momento seguimos aguantando bastante bien nos viene otra señora seguimos el cartel y nos pide con dos huevos pero nada echamos dos huevines ahí bebida vamos a darle aquí acá vamos a ver quién se nos quiere este esto necesitamos apagar vamos a coger por aquí dos huevines un cacho de carne taca taca venga ahí tienes bebidas ahí tienes que se me cree otra bebidas te mató un zumito aquí aquí recogeteme eso esto por aquí aquí ahí tienes notas lo mismo uno otro otro aquí gracias gracias bebida col col venga cogemos otras notas por aquí 29 segundos parece que pone ahí vamos a ver dos huevines esto por aquí vamos a ver esto por aquí bebida y mandamos esto por aquí tenemos que hacer otro ya ah mierda voy a echarle el tal venga cogemos ponemos el menú bebida ponte va a hacer otra más de estas cogemos ah vamos a ver vamos a ver carne tienes te ponemos la bebida pedir venga quiere una coca cola la señora venga ahí estamos y bueno ya lo voy a ir dejando aquí como vemos no tiene mucho más hay que servir la comida a tiempo a los personajes bueno nos vemos chavales